Perdió el Napoli y eso es noticia. El equipo de Irving Lozano recibió al Alaccio y por la mínima terminaron perdiendo. Es apenas la segunda derrota de la temporada para el equipo del Chucky que no perdía desde el pasado mes de enero, pero desde entonces acumulaba 8 victorias consecutivas. Lozano fue titular una vez más y esta vez jugó 71 minutos. El mexicano, al igual que el resto de sus compañeros en ataque, tuvo una muy complicada tarde contra la buena defensa del Alaccio que estuvo perfecta. Logró nada más dos dribles exitosos y poco aportó. Al final, el liderato del Napoli sigue a salvo, pero su ventaja se puede ver recortada a 15 puntos al final de la jornada. ¿Está en peligro el título? Los leemos. Cracks, todos los días tenemos videos con la mejor información. Para que no se pierda ninguno de ellos, suscríbanse y activen las notificaciones. ¿Cómo están, hermano, amigos de Cracks? Qué gusto saludarlos aquí desde el norte de Londres. Estamos aquí en las instalaciones donde entrena el Tottenham. Hoy estuvimos presentes en la rueda de prensa con Cristian Stellini, quien nos habló un poquito sobre el mexicano Raúl Jiménez, ya que este fin de semana se juega el Wolverhampton contra el Tottenham. Vamos a escuchar las declaraciones del auxiliar de Antonio Conte. Cristian Stellini es un jugador que antes tenía una enfermedad y fue uno de los mejores atacadores del mundo. Después de algunas enfermedades, el redujo su espacio en la liga. A veces, el tiene que desplazarse en la mesa y esperar el tiempo para performar bien. Pero en este momento, él encuentra un buen momento, un buen momento en la liga. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Es un jugador con gran habilidad. Cracks, y luego de hablar de la Serie A, precisamente allá es donde hay información con respecto a un jugador mexicano. Medios europeos dicen que la Fiorentina y el Udinese estarían interesados en fichar a Eric Lira, mediocampista del Cruz Azul. Es el periodista especializado en fichajes, Egrem Conu, el que publicó en su cuenta de Twitter que ambos equipos tienen en la mira a Lira. Los dos equipos podrían hacer una propuesta a la máquina por el canterano de los Pumas, misma que hasta el momento no ha llegado. Solamente se reporta interés. Lira, de 22 años, podría unirse la próxima temporada a Johan Vásquez, Guillermo Ochoa y al Chucky Lozano. ¿Qué les parece este rumor, cracks? Del 1 al 10, ¿qué tanto podemos creer que haya interés europeo por Eric Lira? Los leemos en los comentarios. Guillermo Ochoa quiere jugar en el próximo Mundial y quiere ser el primer futbolista en estar presente en seis Copas del Mundo. ¿Lo logrará? No lo sabemos, pero por lo pronto ya es parte del proceso al haber sido parte de la primera lista de Diego Coca. Sin embargo, esto no le parece bien a todos. Por ejemplo, Luis García, ex delantero de la selección y ahora comentarista, fue muy crítico con Paco Memo. Ya estuviste en cinco Mundiales que son 20 años en selección nacional, tuviste momentos muy buenos y tuviste otros deleznables, terribles. 7 a 0, te fuiste a un repechaje de Copa del Mundo, o sea, muchas cosas muy buenas y muy malas. Ya güey, neta ya, que se empiece una profunda depuración. Pidió el polémico doctor. Mientras que Cristian Martinoli, compañero de García, dijo que si por fuerza se tiene que llevar a Paco Memo, pues que lo lleven como tercer portero al siguiente Mundial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay motivos para seguir considerando a Ochoa en la selección? Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Tomaron la mejor decisión a saber y entender lo que ellos pensaban. Nadie toma una decisión sabiendo que le va a ir mal, dijo Guillermo Almada sobre la elección de Diego Coca como entrenador del tri. Don't worry and be happy, fue lo que publicó Rogelio Funes Mori en Instagram luego de la convocatoria de la selección. Para muchos fue una indirecta al cuerpo técnico del tri. El Chelito Delgado aprueba la llegada del Tuca a Cruz Azul. Encaja perfectamente por su personalidad, por sus ganas de trabajar, porque sabe que llegó a una institución grande y prestigiosa que le va a exigir, dijo el exjugador. De acuerdo con W Deportes, el Estadio Azteca no cerrará para ser remodelado y tanto América como Cruz Azul se mantendrán jugando ahí mientras se hacen los trabajos. Carlos Salcido no hace drama por la ausencia del Pocho Guzmán en la selección. Hay que ver cómo va todo su trabajo, debe ver jugadores para ver con quiénes empieza a encarar torneos y competencias, dijo la leyenda de Chivas. Y bueno, cracks, ya llegamos a la parte final de este video, ya están bien informados. También escuchamos por ahí un poquito de lo que opinan de Raúl Jiménez todavía en Inglaterra, pero bueno, llegamos al final. Así es, y al final también de la semana. Cracks, recuerden en este sábado o el domingo estar muy al pendiente aquí en Cracks MX porque hay mucha actividad. Y como siempre, pues los mantenemos muy bien informados. Sigan nuestras redes que están aquí para que no pierdan detalles de nada. También están aquí abajo los links de los canales hermanos de la familia de Cracks. Ya lo dijo Raúl, se vuelve un gran fin de semana con un montón de actividad a lo largo del mundo. Y donde mejor que estar bien informados, pues que acá no con nosotros. Así que pues, nada más que decir, nosotros nos vemos la próxima.